En la casa en tus ausencias nada brilla, nada huele Y no sé si a ti te duele pero yo no aguanto más Es que en nuestra convivencia la armonía no se siente Y yo busco otros ambientes porque aquí no encuentro paz Yo me despertaba tocando el rocío, ahora solo hay frío en la oscuridad Antes me tocaba un verano tierno, mas llegó el invierno con la soledad Dime en este mismo instante si yo cuento con tu abrigo Que estarás solo conmigo si de una vez te vas Dime si será constante la frescura de tu tarde Y si todavía te arde la pasión que tu me das Si son los amores para disfrutarlos No es para pelearlos ni para sufrir Pongamos colores en nuestra ventana Que cada mañana es para vivir ¡Ey! ¡Ey! Música Dime en este mismo instante si yo cuento con tu abrigo Si estarás solo conmigo si de una vez te vas Dime si será constante la frescura de tu tarde O si todavía te arde la pasión que tu me das Y son los amores para disfrutarlos No es para pelearlos ni para sufrir Pongamos colores en nuestra ventana Que cada mañana es para vivir Música Abre la ventana de tu corazón Si son los amores para disfrutarlos No es para pelearlos ni para sufrir Pongamos colores en nuestra ventana Que cada mañana es para vivir Si son los amores para disfrutarlos No es para pelearlos ni para sufrir Pongamos colores en nuestra ventana Que cada mañana es para vivir Si son los amores para disfrutarlos Ay no pelearlos ni para disfrutarlos ni para sufrir Pongamos colores en nuestra ventana Que cada mañana es para vivir Si son los amores para disfrutarlos ni para sufrir Música Música Gracias.